Siento que me destruyeron mi vida, porque desde ese momento yo no volví a tener una vida, ni para mí, ni para mis hijos, ni para mi familia, ni para nada. Si quizás ellos me lo hubieran dicho, o yo no hubiera hecho el trabajo, y si yo lo hubiera sabido, yo hubiera pedido lo que se utiliza, el equipo de protección, que en ningún momento me lo dieron, ni me lo dijeron tampoco. Le mandaron un papel a mi abogada del juzgado, donde ellos dicen que no me conocen, y que yo no tuve ningún accidente en su trabajo. Y yo les decía, si algo me pasa, pues, piden a mi hijo mayor, y siempre estén pendientes de mis niños pequeños. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva historia de migrantes. Hoy hemos viajado hasta Villalba, que es un pueblo de España, para nuevamente visitar a Alejandra. Alejandra es una hondureña que, por falta de información, manipuló un ácido, ya que sus jefes le pusieron este producto, en vez de dejarle lo que ella siempre utilizaba en la empresa de limpieza, que era un producto de limpieza. Y ella, por falta de información, vino y se puso a limpiar con el producto. Este tocó uno de sus pies y desde entonces ha estado en esta situación postrada y a poco de que el personal médico le ampute uno de sus pies. El incidente ocurrió hace aproximadamente dos años. Nosotros le visitamos hace un año y pensábamos que para esta nueva visita nosotros le íbamos a decir que Alejandra, gracias a Dios y al apoyo de toda la gente, iba a mejorar, sin embargo, su situación, en vez de mejorar, ha empeorado. Y por esa razón estamos aquí, en la habitación de Alejandra, que como pueden observar, está muy mal y no es para menos. Alejandra, preguntarle cómo está, no entra en esta entrevista, lo sabemos. Y es por ello que yo quiero que usted comience a contarle a la gente, porque hay muchos que de repente conocen su historia, y han estado pendientes de usted, mucha gente que le ha escrito, le ha llamado y le ha apoyado de una u otra forma. Recordemos, o digámosle a la gente que nos está viendo, para que se van poniendo en contexto, ¿hace cuánto exactamente, Alejandra, fue que ocurrió este accidente que ha cambiado su vida y la de su familia por completo? Pues, hola a cada uno de ustedes, pues, muchas gracias por venir otra vez a visitarme. Pues, en julio, el 16 de julio, voy a cumplir dos años del accidente. Pues, como algunos ya saben, fue en la empresa donde yo laboraba. Yo hacía horas extras ahí, jueves y viernes, y ese día me llamaron para hacer un trabajo. Yo pregunté qué tipo de trabajo era y me dijeron que era de escapar. Yo nunca lo había hecho, solo me dieron los productos y me dijeron que era lo que tenía que hacer. Pero en ningún momento se me dijo que ese químico, el producto que estaba usando, era un químico y que era un ácido. Y, bueno, yo comencé a hacer el trabajo, como siempre. Lo raro para mí es que siempre ella, la hija de mi jefe, trabajaba conmigo, pero ese día me dejó sola trabajando. Y, bueno, como ya la mayoría saben, pues, yo me quemé con el ácido. Al manipular, al estar limpiando, el ácido cayó en mi piel, en mi pie, y me destruyó el zapato y me comió. Cuando yo ya me di cuenta, ya me había comido la piel, ya tenía cinco agujeros profundos en el pie. Y desde ahí, pues, cuando yo les avisé a mi jefe, pues, él me dijo que fuera a la farmacia y me compraba una pomada. Yo le dije que no, que yo estaba muy mal, que eso no era de una pomada. Y me dijo que si iba al hospital, que fuera, pero que dijera que me lo había hecho en mi casa. El primer día yo lo dije, al segundo día, ellos no me creyeron. Estaban dos trabajadoras sociales y me dijeron, no, no es la verdad que fue lo que sucedió. Porque ellos piensan que puede ser que me lo hicieron en casa o algo. Entonces yo les dije la verdad, que me lo habían hecho en el trabajo. Y ese día comenzó todo, ¿sabes? Desde ahí... ¿Al cuánto tiempo es que usted se da cuenta o ya comienza a afectarle en el pie? Porque dice usted que estaba limpiando una jornada normal, pero ¿al cuánto tiempo, por lo fuerte del producto, es que usted comienza a sentir que ya eso le está afectando? A la media hora, sí, las manos me comenzaban a picar y me ardían. Los guantes se me deshacían. Y la lima esa que usaba para ir usando con el producto, para ir así como frotando, era de hierro y se deshacía también, se hacía como papel. Y yo me lavaba las manos, pero me ardía. Yo pensaba que me estaba haciendo como alergia. Me comenzó un dolor en el pie, pero un dolor bien fuerte. Y yo decía, seguramente es la zapatilla que me... Sí, que me... O que me chimaba, como dice uno en nuestro país, o no sé. Yo a las 11 en punto, me acuerdo muy bien. Yo ya no me sentía bien. Yo sentía algo muy raro en mi cuerpo. Y le hablé a ella y le dije que por favor me diera permiso de irme al bar y tomarme una Coca-Cola. Me tomé la Coca-Cola, volví al trabajo. Todavía no me dio por verme ni el pie. Por su compromiso de trabajo, todo. Sí, porque son horas, usted sabe, y hay que correr. Cuando yo ya me doy cuenta, cuando ya me doy cuenta ya habían pasado como cuatro horas. Y ya cuando ya me doy cuenta ya el ácido había traspasado todo, el zapato, el calcetín, la piel, todo. Y usted lo que dice que lo que más le ha indignado, lo que más le ha afectado, lo que más tristeza y dolor le causa, es que en ningún momento a usted se le dijo, mire, le cambiamos el producto. Porque si le hubiesen dicho, usted no lo hubiese manipulado de esa forma. Fue un día de repente que a ellos se les ocurrió cambiar, ponen un químico súper fuerte y ni siquiera le dicen. ¿No le dijeron, no hubo una conversación previo a utilizar este producto? Absolutamente. Nunca me dijeron nada. Y eso es lo que a mí más me llena, no me llena de que le voy a decir algo. Yo no los odio ni nada. Pero sí siento que me destruyeron mi vida, ¿sabes? Porque desde ese momento yo no volví a tener una vida. Ni para mí, ni para mis hijos, ni para mi familia, ni para nada. Si quizás ellos me lo hubieran dicho, o yo no hubiera hecho el trabajo, y si yo lo hubiera sabido, yo hubiera pedido lo que se utiliza, el equipo de protección. Que en ningún momento me lo dieron, ni me lo dijeron tampoco. Y ellos, por lógica, si daban un producto fuerte, por lo menos hubiesen dado todo el equipo, lo hubiesen dicho. Ah, claro. Y ellos ya sabían muy bien, porque ellos no me quisieron dar ni de baja, ni llevarme a la moto. Y lo raro también que ese día, la hija del jefe que trabaja con usted, el riesgo que lo tome ella, la trabajadora, ¿no? Claro, y ya después, como a los 15 días de haber pasado el accidente, ella vino a dejarme unos papeles con su esposo, y me hicieron firmar eso, que yo había recibido el curso de riesgo laboral, y era mentira. Yo no recibí en ningún momento, ningún curso de riesgo laboral. ¿Se firmó por qué? Tonta. Yo desde el momento que pasó todo esto, yo estaba con morfina y todo eso. ¿Cuándo firmó? No, yo firmaba, ¿sabes? Cualquiera, mucha gente a veces critica, pero dice, ay, no, uno a veces actúa como... ¿El dolor no es el plan? Claro, yo no pensaba en nada, yo me enfoqué en mi dolor, ¿sabes? Como, y a veces me decía la gente, hasta mi marido me dijo algunas veces, Alejandra, cuando te hagan firmar cosas, mirar bien qué es, o decirle que te lo dejen. Pero siempre venía a las horas donde yo siempre estaba sola en la mañana. Me lloraba, ¿sabes? Ella venía y lloraba. Me pedía disculpas, me decía que lo sentía mucho, que ella se sentía culpable por todo lo que me había pasado. Pero yo al principio le creía. Yo pensé que ellos de verdad estaban sintiendo lo que a mí me pasaba. Pero no. Hace unos tres semanas, cuatro semanas, más o menos, le mandaron un papel a mi jefa del juzgado, a mi abogada del juzgado, donde ellos dicen que no me conocen y que yo no tuve ningún accidente en su trabajo. Es decir, que ahora, ellos, porque usted ya luego de todo este tiempo ha decidido buscar un abogado y que le ayude, ahora es que ellos mandan una nota donde después de lo que ocurrió y que hasta venían acá, dicen que no le conozco. Claro. Y entonces, a mí me dio rabia, ¿sabes? Me llené como, me dolió tanto. Y le escribí a ella y le dije que, ¿cómo podían ser tan malos? Que, ¿cómo podían decir que no me conocían? Si yo tengo un contrato, tengo un montón de... Bueno, ¿para qué voy a decir? Bueno, pueden decir eso si ellos saben que es mentira. Que cuántas veces vino a llorar a casa, que me traía hasta flores. Así le dije en el mensaje, me traía hasta flores y yo le creía. Pero ya veo que no, que solo quería tenerme contenta para ustedes después salvarse la espalda y que a mí, después, pues búscate la vida como pueda. ¿Qué le respondió? ¿Qué le dijo? Nada, solo me dejó en visto. Pero le dije que yo le pedí a Dios que hiciera justicia. Porque sí, es cierto, me destruyeron mi vida. Pero que esperaba la justicia de Dios. Pero no me contestó, solo me dejó en visto. Y algo que decir sobre este caso es que en un inicio, porque muchos ya conocen el caso, pero otros no. En un inicio, usted vino y dijo que había ocurrido todo en la casa porque consideraba lo que dice, que eran buenas personas y que le estaban apoyando. Hasta cierto tiempo ellos le colaboraron con medicamentos, con alguna u otra o nada. No, con medicamentos no, con... Me pagaban lo que me tenían que pagar, lo que estaba en mi nombre. Que por cierto, era una nada, ¿sabes? Después dejaron, desaparecieron. Después no volví a saber nada de él. Bueno, de él, del jefe, hasta después del accidente no volví a saber nada. La que intermediaba, la que venía y todo, era su hija. De él no volví a saber nada. ¿Qué le dicen los médicos hoy? Porque la vemos acá con varios agujeros en el pie. Todo esto provocado por el ácido ya casi dos años, usted lo ha dicho. ¿Y hoy qué avance ha tenido? Porque nosotros hace un año aproximadamente llegamos a conocer su caso y estaba así. Estábamos y con la esperanza de que probablemente a los pocos meses iba a tener un avance y iba a mejorar. Pero hoy, después del día que la visité, hasta este momento, ¿qué avances hay? ¿Cómo va el proceso? Pues, después de ese año, pues, varios tratamientos. Yo la verdad que no me voy a quejar. Ellos han hecho hasta lo imposible por mí. ¿Los médicos? Sí. Yo les digo que yo soy su conejía de indias porque ellos han probado de todo conmigo. Pero como ellos mismos dicen, yo doy dos pasos para adelante pero retrocedemos cinco. Y que ellos muchas veces no hayan que hacer. Esta última vez, yo cogí una bacteria en el pie que no podía ni caminar. Entonces, ellos decidieron hacerme los injertos otra vez. Injertarme. Pues, ya aproximadamente casi un mes que me hicieron la cirugía. Pues, hasta el momento todo iba bien. Él me explicó que habían tapado el 80% de las quemaduras y que ellos esperaban que todo fuera bien. pero que también supiera que esto era un proceso y que iba a ir lento poco a poco. O que yo ya sabía que podía ir después otra cirugía, después otra y así. Pues, la semana pasada que vamos a la cita, yo los lunes me veo el cirujano pero siempre voy otro día a que me curen al hospital. se dan cuenta que ya tengo una úlcera así de este tamaño. Estaba negra. Cuando ellos me la ven, el doctor se asusta y yo también. ¿Qué eso fue hace poco? El lunes, el lunes pasado, ocho días mañana. Cuando él me mira se queda asustado y me dice, no te preocupes Alejandro, ya sabíamos que esto podía pasar. Entonces, a mí se me salieron las lágrimas y yo le dije a él, doctor, otra vez a comenzar de cero, no te preocupes, no te adelante, vamos a ver qué va a pasar, vamos a ir bien. pero yo no me sentía bien. Yo el jueves me fui al ambulatorio, como la semana pasada fue, sí, me fui al ambulatorio. Cuando llegué al ambulatorio, ya la úlcera ya no estaba como el lunes. Ya se estaba abriendo por los lados y haciéndose un hueco porque como va como comiendo por dentro. Y entonces, lo que hicieron ahí fue que con el bisturí me hicieron un procedimiento para que ya me dice lunes que llegues a tu cita con el cirujano plástico, pues ya te la puedan quitar. Desde ese día yo no pude, fue el jueves, yo desde el viernes ya no pude dormir del dolor. Viernes, ayer, sábado y hasta hoy, bueno, ayer yo sentí, nunca he sentido un dolor tan grande como el que, como el que me comenzó ayer en la madrugada y el que sentí hoy también en la madrugada y el que estaba sintiendo hoy todo el día. Me fui a urgencias ayer y cuando la doctora me vio el pie me dijo, te vamos a dejar ingresada porque creo que hay que meterte al quirófano de emergencia para ver qué podemos, para desvibrar, desvibrar, algo así, algo así la palabra y para ver, pero te vamos a hacer unas pruebas primero. Me dice, ¿qué estás tomando de medicación? Yo le dije, ando con parches, le dije yo, de morfina y me tomé otra pastilla que también se llama dolonta que también son de efectos que van de liberación prolongada. Me dice, ¿y qué te voy a poner si estás con algo fuerte? Pues llegó, llamaron a otro especialista y el especialista les dijo que me pusieran algo. Pues se me calma un poco el dolor. Ya cuando los exámenes salieron, ya me dijeron que tengo una infección en la sangre y que me dijo, no te puedo dejar aquí, me dice, te vamos a dar por mientras algo para que con los parches y las pastillas puedas aguantar un poco el dolor me dice para que el cirujano plástico el une vea qué es lo que va a hacer contigo. Desde ese entonces su vida, como decía, cambiado por completo, tiene dos hijos, tres hijos que viven acá con usted, gracias a Dios tiene el apoyo de su oposo, pero el proceso ha sido difícil. Claro que ha sido difícil, no solo para mí, para ellos, mis hijos más, el de en medio ha cambiado bastante. Yo a veces me siento culpable, ¿sabe?, porque no he podido ser una madre al cien. He estado tanto con mi dolor que los he descuidado. Están en casa, sí, pero no he podido involucrarme con ellos porque ellos muchas veces no puedo ni conmigo misma. ¿sabe? y claro, con mi pareja lo mismo, él tiene que salir a trabajar y no crea, todo cambia. Claro, que es difícil por el dolor como usted dice. En un inicio usted pues creía en lo que le decían estas personas que le dieron trabajo y que usted al inicio le agradecía, pero al tiempo se ha ido dando cuenta que era mejor denunciar en un momento, que era mejor denunciar y que muchas veces no es bueno quedarse callado ante situaciones como esta, más cuando estamos en un país que no es el nuestro. Sí, mire que yo todo ese tiempo lo he perdido, no he podido trabajar, él no se dio cuenta que yo tenía tres hijos, que yo tenía una vida, aparte de eso yo tenía otros trabajos, los perdí. Mi vida se vino abajo, yo sé, yo ya lo tengo claro, a ellos no les importa, a ellos les importa que nosotros hagamos el trabajo, pero cuando ya nosotros nos servimos pues, búscate la vida como puedas y duele, sí, duele, ¿sabe? porque uno viene con metas, con sueños, con, y la vida se le detiene en un momento. Me ha agarrado la de también y esta es mi zona de confort, digo yo, este es mi lugar donde, donde yo me siento muchas veces un poco en paz, donde puedo hablar yo sola conmigo misma, porque hay personas que no le van a entender, ¿sabe? Que hay gente que solo te sabe juzgar y decir, nadie sabe, yo a veces mejor me quedo callada con un montón de cosas y me lo guardo para mí porque hay personas que te, que te juzgan otra cosa. te das cuenta en la soledad quién es, quién sí y quién no y quién tú creías que iba a estar no está, pero quién tú no creías y quién tú no conoces se hace parte de tu familia y yo a veces digo, no importa, a veces uno espera una llamadita en que sea de familiar, ¿verdad? y que le diga cómo estás o esto, pero yo he aprendido eso, digo yo, no, Dios quizás no está, no, yo le digo Dios, quizás mi familia no está tan pendiente de mí o se han olvidado, no tienen tiempo eso, pero hay gente maravillosa que yo he conocido, que ni siquiera me conocen, pero se toman el tiempo de hacerme una llamada, de escribirme todos los días, Alejandra, cómo estás, estoy llorando por ti o mira Alejandra, esto y lo otro y la verdad que esas cosas me llenan, en los momentos como yo me encuentro en estos momentos, esas cosas sí me llenan. Casi dos años entonces se cumplen ya de esto y el proceso avanza, en algún momento le han dicho si no mejoras o si esto no le vemos una cara diferente, tendremos que optar por quitarte esta parte del cuerpo. Sí, como le comenté hace rato, yo ya me siento preparada, ¿sabes? Estos tres días han sido los días más difíciles de mi vida, he llorado como nunca y yo misma he pensado sola y he dicho no, yo prefiero no tenerlo que aguantar lo que yo aguanto porque es un dolor es que yo soy madre he parido hijos he pasado por cirugías y por un montón de cosas pero es que no tengo palabras para decirle lo que siento con este dolor siento que me va la vida que no puedo ni respirar y me da miedo ¿sabes? porque en medio de tanto dolor digo yo algo y hasta ahí voy a llegar hoy en la madrugada me dio por llamar a mi familia porque dije yo ya no lo voy a volver a ver este dolor va a acabar conmigo y yo le decía si algo me pasa pues piden a mi hijo mayor y siempre estén pendientes de mis niños pequeños ¿sabes? pero yo sé que tengo que tomar una decisión y ya está preparada aunque es difícil entonces por si le dicen que tienen que procesar claro yo creo que nunca se está preparado para decirte pero hay que aprender como cuando somos pequeños y aprendemos a caminar y yo digo si hay gente que no tiene los dos pies y sigue su vida adelante porque no voy a poder yo y el proceso de porque aquí también ya hay un proceso importante porque mucha gente que dice porque no denunció porque no hizo esto a tiempo ya usted ahora está haciendo todo lo que por ley corresponde para que se haga justicia en este caso claro yo estoy en un proceso desde hace nueve meses lo que pasa es que los juzgados han estado en huelga no sé si tenían cuatro meses de estar en huelga hasta hace casi dos semanas creo dejaron de estar en huelga por eso a mí no se me había hecho un peritaje forense que me hace falta para comenzar esto y pero eso ya ya va en proceso sabe pero como dice la abogada es un proceso lento hay mucha gente que nos está viendo que ha estado atenta a su historia mucha gente que ha estado pendiente y que yo sé que le llaman que le escriben y es por eso que me gustaría que les dé el número de teléfono porque usted necesita apoyo de diferentes formas apoyo de una palabra apoyo de una oración apoyo económico de diferentes formas a qué número la gente que nos está viendo le puede escribir o llamar para sumarse a esta causa que es difícil es difícil pero una realidad que a cualquiera le puede pasar al 67 45 11 370 ese es mi número ¿qué les quiere decir a los que les están viendo? pues a los que ya me han escrito y a los que me han llamado y todo pues que les agradezco mucho ellos saben que estoy que me han llenado mi corazón en momentos difíciles para mí cuando yo a veces tan triste me siento y me llaman pues me olvido un poco me olvido un poco del problema y de todo y a los que no me conocen pues decirles que que es verdad que venimos a este país a luchar a sacar adelante a los nuestros pero hay que tener mucho cuidado y muchas veces armarnos de valor porque a veces nos quedamos callados por miedo por miedo o porque a veces yo digo una cosa el enemigo de un inmigrante es otro inmigrante y a veces nuestros mismos paisanos nos dicen no hagas eso porque quien va a perder sos vos y es mentira nosotros tenemos derechos y hay que luchar por ellos con eso me voy a quedar tenemos derechos y hay que luchar por ellos si bien es cierto hay que ser agradecidos por las oportunidades pero tampoco dejarnos porque imagínense lo que ha ocurrido casi dos años en esta situación postrada acá en una cama dijo al inicio mi vida se me ha prácticamente estacionado han dañado mucho de lo que tenía y el problema fue en un inicio quedar callado por eso es que muchas veces tenemos que tener cuidado ser agradecidos pero tampoco dejarnos y gracias por permitirme volver vamos a estar muy pendientes yo sé que hay gente de diferentes partes del mundo que está pendiente de historias de migrantes para bendecir y a través de esas bendiciones que ustedes dan yo estoy seguro que Dios les bendice a ustedes y aquí hay un claro ejemplo o un caso donde ustedes pueden sembrar donde pueden ayudar con una llamada con una oración apoyo de diferentes formas porque es muy difícil así que aquí aparece el número de teléfono de Alejandra nosotros vamos a estar muy pendientes de todo este proceso Alejandra gracias de verdad y lamentamos esta situación vamos a estar muy pendientes de todo este proceso por ahora aquí vamos a finalizar el video con el testimonio que nos ha dado Alejandra les pedimos que compartan porque este tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo no pueden pasar y como inmigrantes como personas que si bien es cierto íbamos a este país a luchar debemos alzar la voz para que nada de esto vuelva a ocurrir Oscar Calidonio me acompaña en cámaras como parte de historias de migrantes que Dios me lo bendiga y nos vemos en el siguiente video historias de migrantes y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video